Eso es. Esto es todo. Le comieron la lengua a los ratones. Agua que no hay de beber. ¡Dejarla correr al caño! Somos los únicos en Ciudad Gótica que estamos protegidos contra el mal del sueño. Pero no está protegido contra un buen derechazo, ave de mal agüero. Alameme contigo, querido pingüino. Nadie sorprende a los pingüinos jamás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah!